Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Presenta. Bienvenidos mis queridos amigos de Aji. Un programa diferente, un programa muy divertido. El día de hoy nos acompaña un amigo de la casa que nos va a enseñar a preparar unas deliciosas empanadas de tuna caseras. Pero, ¿qué le parece si primero vemos los ingredientes? Bueno, Fren, y para mis famosas empanadas lo que vamos a utilizar para empezar, la harina, que es lo más importante. También tenemos agua, sal, azúcar, tenemos la mantequilla, lo que son los quesos y atún, que no puede faltar o le pones lo que a usted le guste. Bueno, facilito los ingredientes, ¿verdad? Bueno, tengo el honor de compartir cocina el día de hoy con el gran Kevin. Kevin, gracias por aceptar la invitación. Kevin es un gran influencia de las redes sociales aquí en Panamá. Es un muchacho emprendedor, un muchacho que, a pesar de las dificultades de la vida, ha encontrado un camino en las redes sociales desarrollando actividades que él en su casa ha aprendido con los años, con el cariño de su familia y que le han dado muy buenos resultados en su empresa, en sus emprendimientos. Kevin, para todos los televidentes de la cocina de ají, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese journey, esa trayectoria durante estos pocos años en las redes sociales con este boom de todas las actividades. Porque Kevin no solo hace empanadas, ¿ah? Ahora van a ver la lista de cosas que este jovencito ha aprendido a desarrollar para generar beneficios para él, su entorno familiar y para ir creciendo como todo un empresario, que es lo que queremos día a día, que la juventud deje de estar sentado en casa esperando que todo el mundo los ayude, sino que tomen ese potencial que tenemos todos, ¿ah? No solo Kevin, no solo yo, todos tenemos para poder hacer cualquier tipo de actividad y generar ingresos para el hogar. Kevin, una vez más, bienvenido. Gracias por compartir conmigo y con todos los televidentes de la cocina de ají tu emprendimiento y tu forma de ver la vida con ese positivismo y esa alegría que transmites en tus videos y en tu información en tus redes sociales para motivar a otros a hacerlo. Cuéntanos un poquito cuándo arrancó esta aventura. Bueno, la verdad es finalizando la pandemia. Yo andaba así como con los nervios y es que tengo que conseguir mi primer trabajo que hago yo. Y entonces, como mi mamá me enseñó, pero más que todo para eventos familiares, yo es que sí hago las empanadas caseras para negocio y la verdad funcionaron, quedó un éxito. Y ahora la gente es brava y es que ¿por qué la abandonaste? Porque como él mencionó, ahora también me dedico a otras cosas, que hago mis peinados, mis decoraciones y todo eso. Kevin, además de las empanadas con lo que empezó, también realiza decoraciones para cumpleaños, eventos, todo lo que tiene que ver con la logística de globos, toda la infraestructura, los colores, hace los videos, como un muchacho con mucho talento, mucha creatividad para poder desarrollar y lograr agradar los gustos de su clientela. Entonces, luego pasó a eso, ahora también hace peinados. Cuéntame un poquito cómo pasamos de empanada a el styling del cabello. ¿Cómo fue eso? ¿Lo aprendiste de alguien en familia? ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque yo sé que los televidentes que están viendo, los que los están conociendo, y seguramente muchos ya saben de él, porque si van a su Instagram y a su TikTok, se dan cuenta de qué estoy hablando en cuanto a los números, de la cantidad de jóvenes que tanto en Panamá como fuera lo siguen y le consultan sobre las cosas que él hace en ellas. Cuéntanos cómo fue ese primer peinado. ¿Cómo fue eso? La verdad, todo eso fue inventando. Cuando yo le digo a la gente que, Kevin, ¿quién te enseñó? Yo inventé, o sea, en mi mente yo sentía que yo creo que si hacer eso voy a intentarlo y la verdad fue así. Entonces, lo puse en las redes sociales y el boom. El primer peinado fue inventado también. Como vi que le resultó a la muchacha, dije, me voy por aquí y hasta el momento ya un año, gracias a Dios, y muchas muchachas todos los días y que peiname. Y ya tiene solicitudes para ir hasta Chiriquí a peinar. Así que imagínense, todas nuestras amigas chiricanas que están viendo el programa, estén pendientes porque por ahí va a haber una sorpresa. Me adelanté, pero por ahí viene la cosa. Ya tiene cupos reservados hasta enero, me dijiste, ¿verdad? Sí, bueno, hasta febrero, porque Chiriquí eso sería como para febrero, mes de carnaval. Imagínense, ya saben, vayan haciendo su reserva porque este hombre está bien ocupado. Bueno, también viendo lo de la empanada casera, que fue tu primer lanzamiento de, digamos, de tu emprendimiento en redes, que anunciabas que hacías un producto, porque también se grabó videos haciéndolo y han tenido un alcance enorme. Tú no te lo esperabas, como bien lo dijiste, porque además, no teniendo una formación gastronómica, muy joven, ¿cuántos años tienes? 21. 21 años, 21 años. Y ya es un emprendedor, ya es una persona que está generando entradas para su familia, para él, y creo que lo que viene es un futuro muy brillante para Kevin. Entonces, hiciste el video, se explotó en las redes, empezaron los pedidos. Me imagino que pusiste en tu casa a tu hermana, a tu mamá, a todo el mundo a ayudarte, porque tú solo no ibas a poder con tanto pedido, ¿verdad? Entonces, hiciste un negocio que ha ayudado a que tu familia se una más. Entonces, todo ese tipo de ventajas, también un emprendimiento puede gestionar dentro de un entorno familiar, ¿cierto, Kevin? Tu relación con tus hermanas, con tu mamá, se ha fortalecido gracias a esto. Mi hermana es fanática de los peinos, ella siempre anda a peiname, ella le encanta, de verdad. O sea, que ahí tienes tu modelo. Y como dice, querer es poder, todos tenemos talento, nada más hay que saberlo explotar. O sea, estas cosas que cualquiera no se imaginaría, de verdad, como dice, hasta hice mi casa y toda la cosa. Sí, para que sepan con todo esto que él, él fue haciendo su casa en un terreno que tenía junto al de su mamá, ¿verdad? O aparte. Aparte, sí. Aparte. Fue gracias a todas estas entradas, comprando su material y haciendo su casa. Y aún seguimos, todavía no tengo la mansión, pero ahí va poco a poco. Ahí va poco a poco, pero no se la va a deber a nadie, no se la va a deber a ningún banco, y eso es bastante ayuda para ir siguiendo, creciendo como empresario, ya que no tiene que estar preocupado por eso. Así que, tomen nota y papel, síganlo. Ahí está todo el proceso como inició, que también tiene bastantes views, como fuiste lo de tu casa. Este hombre hasta albañil, oye. ¡Ay, ala! Increíble, la verdad, me siento muy, muy honrado de compartir cámaras contigo. Una persona tan joven como tú, que esté logrando ese sueño que todos tenemos de crecer económicamente, profesionalmente, gracias a las herramientas que hoy en día contamos, ¿no? La tecnología ha ayudado a muchos, pero todavía creo que hay un gran número de jóvenes que no están aprovechando adecuadamente estas tecnologías, y pues creo que ahí está. El ejemplo funciona, el Kevin no viene de otro planeta, es un muchacho igual que todos los que están viendo el programa, hijos y nietos de muchas de las señoras que están viendo el programa, con las mismas capacidades, solamente que tomó la decisión de hacerlo, que es la parte más difícil. Arrancar. Ya una vez arrancaste. Porque la gente piensa mucho que, ¿qué dirán? Que si no funciona, tienen que atreverse. Si no funciona, va al siguiente proyecto, ¿verdad? ¿Ven? Ese es el espíritu que necesitamos ahorita para levantar la economía de nuestro maravilloso país. Bueno, manos a la masa, como dicen, ¿no? ¿Cómo arrancamos una empanada casera, Kevin? ¿Cómo empezamos este proyecto para que en casa todo aquel joven o ama de casa que está viendo, o caballero, se puede hacer una empanada del relleno que quieran, porque también la puedes hacer de pollo, de carne, solo de queso si quieres. No quiero decir que para no demora tanto, la vamos a hacer con tuna, la que usted quiera. Aquí tenemos una con vegetales, en el mercado hay un sinnúmero, solo con agua también, si está en algún tipo de control de grasas o algo, también la puede usar. Aquí escogimos una que viene con vegetales, porque qué rico los vegetales, ¿verdad? Y si no, se lo agrega. Y tenemos harina, todo uso. Kevin dice que él no usa medidas, él lo hace todo al ojo. Obviamente, como él bien lo dijo, empezó en la casa. Sí, ahí usted se sienta con su hijo, así fue como un momento de distracción y relajamiento. Y entonces él va agregando la humedad. Un truco que Kevin me estaba comentando que tiene, que él lo que hace es que endulza y sale el agua primero, no lo echa en la harina como se haría en otros, como haríamos en empanadería o pastelería normal. Agregaríamos los sólidos con la harina, mezclaríamos y después los líquidos. Pero Kevin tiene su forma de hacerlo, y quiero cederte la cuchara de plata para que tú enseñes allá cómo es la dinámica de darle sabor al agua con la que luego vamos a agregarle a la harina, ¿cierto? Correcto. Bueno, el único truco es que no tiene que quedar ni tan salado ni tan dulce. O sea, tiene que quedar ahí un poco. ¿En el medio? En el medio, sí. Porque eso lo vamos a mezclar con la harina. Con la harina, ok. Entonces, como vamos a decir que si primero ponemos la harina y después le echamos esto, no vamos a saber ni qué tan salado ni qué tan dulce está. Bien, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? A ver, entonces vamos a decir que le pongo, no sé, dos cucharaditas de sal, una y media. Una y media. Usted vaya probando también. Sí, usted va probando ahí, claro. Y ahora azúcar. Y como siento que la sal como que va a tener más... Más intensidad, más fuerte. Le ponemos entonces las dos de azúcar. De azúcar, sí. Está bien, me gusta esa relación. Uno, dos. En casa podría decirse que usa una cucharadita de sal, dos de azúcar, o dos de... Dos de azúcar. Una de sal y dos de azúcar, o dos de sal y cuatro de azúcar, dependiendo del volumen que vaya a preparar. Pero vaya probando. Como Kevin está haciendo, va agregando, espera que se diluya el azúcar y la sal. Porque a veces probamos y todavía hay azúcar allá o sal. Y entonces, ¡ay! Le falta y le echa más. Y cuando va al resultado, se saló o quedó muy dulce o muy simple. Entonces, espere, trate de usar algo transparente que le permita ver el fondo cuando ya los cristales tanto de azúcar como de sal se han disuelto en su gran, gran mayoría en el agua. Así que, paciencia. Como le digo, ya ahí debe estar bien, porque como le digo, la que tiene más intensidad es la sal. Yo siempre recomiendo probar. Yo soy de los que... Es que yo ya es que digamos la costumbre, pues. Pruebe, pues. Creo que... Un poquito más de azúcar. Más azúcar. Vivo, porque... Por eso que yo siempre recomiendo probar. Más que qué vida. Se está como nervioso, porque en la casa yo sé que lo hace automático. Y acá está como que... Es que allá estoy... En mi zona de confort. En tu zona de confort. Es como que, pero la idea es esa, ¿no? Si usted en casa busque la manera... A lo mejor no va a usar toda el agua, porque igual vamos a ir agregándole un poquito a la vez a la harina. Sí, porque esta masa no tiene que quedar como de hojaldre. Más suave, no. Más compacta. Sí, porque entonces, pues cuando usted va a usar ese rodillo, eso se le va a pegar. Claro, claro. Entonces, es una cuestión muy táctil, muy de que usted va a ir viendo. Pero ahorita va a ver cuando le mezclemos la parte de grasa también, que es la mantequilla, y la humedad, que es... Ya. Mucho mejor. Entonces, vamos entonces a mezclar nuestra agua, nuestra mantequilla y nuestra harina. ¿Qué cantidad ahí? Me avisa, Arina. Al ojo, miren. Esto, hay personas que les gusta así en los bols o una vasija o algo. Pero mejor en la mesa. Cómodo, sí. Siento yo que en la mesa yo ahí me... Ahí yo fluyo. ¿Cómo me dice? ¿Así? Más. Más, sí. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora, ¿qué necesita? Para la... Ah, no. Ah, para la mantequilla. Sí, claro. Venga, maestro. No le tenga miedo al cuchillo. Esto no tiene que ser tanto. Sí, la grasa es como un pedacito. Sí. Ahí está. Es que te busco más, yo no. Ahí tengo mamá. Te pira. Yo no sabía cuánta cantidad. Yo saqué. Hasta que la mantequilla la pierda totalmente. La pierdes, ok. Es importante. Agarrar y triturar esa mantequilla con la harina hasta que se pierda en la harina. No es que no la derrita, sino que la va rompiendo con las manos. Sí. Importante. Ahí usted va sintiendo los grumitos y se va perdiendo poco a poco. Ah, miren, es importante esa parte, ¿no? Incorporar la parte grasa o la mantequilla. También puede usar margarina o puede usar manteca vegetal, la blanca. También se puede usar para hacer masas de empanadas, ¿no? Pero acá usamos mantequilla sin sal. Ah, es sin sal. Esta es sin sal. Sí, sal para... Tú sabes que la sal la tenemos toda en el líquido. ¿Y cómo es una mantequilla sin sal? Una mantequilla sin sal es deliciosa. ¿Nunca has comido mantequilla sin sal? Mira. Ahorita pruebo. Porque, por ejemplo, ayer yo probé una soda sin azúcar. Y era mala. Y era mala. Lo que estamos acostumbrados, pues. Sí. Lo que pasa es que la mantequilla sin sal yo siempre la recomiendo para cocinar porque eso te permite ajustar el nivel de sal al final, o en algún momento de la receta. Si usas una mantequilla con sal y tu receta lleva sal o algún tipo de sazonador, puede suceder que quede un poquito subida de sal. Si no hay otra opción de mantequilla de sal que tengas en la casa, entonces evita agregar el total de la sal que te dice la receta y vayas probando. Al final, probar es la mejor solución porque eso te evita sobresazonar cualquier tipo de receta sin tener que recurrir a uno. Uno tiene que ser, como tú, innovador y no dejarse por las condiciones en casa, ¿no? Digamos, llegaste y había mantequilla con sal. No voy a hacer empanada. No. O no voy a hacer... No. Entonces, tienes que compensar lo demás y hacer la prueba. Claro, claro. Como dices tú, puede ser que quede mal, puede ser que quede bien, pero si no lo haces, nunca vas a saber cómo hacer los ajustes para la siguiente. Entonces, ya veo que tienes como un volcancito ahí. Sí, esto yo lo llamo como la masa de los... ¿Cómo se llama eso? La receta de los constructores. De los constructores. Totalmente, totalmente. El cemento y va al agua y va uno... Es que es así. En la pizza pasa igual, en el pan igual, uno va agregando y va agregando de afuera hacia adentro sin que se salga la humedad, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si hacemos eso, Kevin, después de este pequeño cambio comercial y regresamos entonces con la parte ya de la humedad para hacer la masa. No se vaya. Pronto regresamos. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Estamos de vuelta. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Ya estamos de regreso y pueden ver acá ya cómo está la masa incorporada. Bien lo mencionaba Kevin. No es una masa como hojaldre de suave, sino es resistente, ¿no? Para que ella compacte muy bien y logre atrapar todo lo húmedo que va a ir con el relleno una vez vaya a el aceite, ¿no? Sí, entonces, más harina. Acá tengo un cuchillito. Ajá. Que, no sé, uno de mis tips, siento, que para que usted lo pueda amasar con más facilidad. Ajá. Ahí usted va partiendo en diferentes pedacitos ahí. Y si siente que queda como muy suave aún, entonces usted le pone un poquito de harina. Y ahí poquito a poquito lo va amasando hasta que sienta que quede mejor. ¿Hasta cuándo amasa? ¿Hasta cuándo amasas Kevin ahí? Cuando lo vea la más compacta posible. Lo más compacto posible. O sea, que no se vean grumos ni que se vea todo más uniforme. Sí, sí. Porque después cuando le va a pasar el rodillo, no se le vaya a empezar a despegar. A despegar. También otra cosa que puede hacer es en bolsas de plástico. Ajá. Voy a guardarlas ahí un, no sé. ¿Las deja reposar un poquito? Sí, un rato. Mientras que está casacionando el pollo, qué sé yo, lo que le va a poner. Ah, miren. Bien. Vamos a ir amasando. Siempre es bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, dejar reposar la masa unos 15, 20 minutos. Que ella se relaje, se hidrate con la grasa y el agua un poquito más. Y ahí va relajando un poco, ¿no? Venimos de estar amasando, va a pasar el rodillo y es una cosa tras otra. Entonces uno, ahí va, incorporando. Y esto a mí me lo han pedido tanto y es que para un paso a paso, bueno. Ya que pueden iniciar su negocio. Aquí ya está el paso a paso, ¿eh? Claro. Ojo, como todo, siempre tiene su desafío, tiene su tiempo, nada es instantáneo. A veces queremos las cosas rápidas y fáciles, pero eso no dura, no dura. Entonces, la curva de aprendizaje es esto, pasar por esto. Entonces, no siempre la primera empanada le va a salir perfecta. Como el primer peinado no te salió perfecto, ¿verdad? Era guau. Hasta el número 10 por ahí, 15, no sé. Hasta que ya dominó la técnica. Y todavía hay gente que dice, pero mejor esto. ¿Viste? Entonces, ahí vas viendo como siempre hay que ir aprendiendo, ¿eh? Una evolución. Una evolución, muy bien dicho, ¿eh? Entonces, ahí uno va incorporando. Es maña, ¿no? No es tanto fuerza, sí hay que ejercer algo de presión para incorporar todos los ingredientes, ¿no? Sí, como es posible, sí. Ya va quedando, ven cómo se ve la superficie cada vez más uniforme, más lisa, ¿ven? Entonces, lo que vamos a hacer es dejarla reposar unos minutos para volver a darle otro toque. Entonces, ya después con el rodillo le vamos a dar, porque lo que queremos es que ya tenga una forma bastante uniforme, ¿ven? Incluso, a veces hasta uno le da rodillo y no es que la va a hacer de una vez, sino que la dobla sobre ella. Y esta es otra forma que usted puede utilizar para amasar sin imprimirle calor. Es complicado más. Sí, es más complicado, ¿verdad? Pero ve cómo va compactando, que es lo que hace cuando hace un rodillo mecánico. Tú pones la masa, la pasas, la doblas, la pasas, la doblas. Yo tengo, yo tengo uno. Sí, ¿verdad? Viste, él la ha usado. Entonces, son maneras que usted, en casa, con lo que tiene una botella de vino, pero de un cristal grueso, cuidado, a mí no vaya a ejercer mucha fuerza porque es vidrio, pero sí sirve de rodillo. Y usted puede ir poco a poco dándole la forma deseada. ¿Ven cómo se va haciendo elástica? Que es lo que queremos, que se estire y no se rompa, ¿cierto? Correcto. A la vida, ¿vieron? Entonces, la técnica de rodillo, que a mí no le gusta tanto, es buena. No, sí, 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 yo la utilizo, sí. Ah, ¿viste? ¿Ves? Ahí vamos compactando, compactando, vamos compactando, ¿ven? Y vamos estirando la masa. ¿Ves? Para atrás. Y de hecho, me gusta más, porque mi mamá fue cuando me vio como, no sé, digamos, ese potencial. Y dice, vamos a apoyarlo, pues. Ajá. Me gusta la máquina, ¿qué le digo? Ajá, la de la laminadora. Y yo me sentaba con mi rodillo, mi mamá, es que, pero no te duelen los brazos, eres loco. Sí. Vamos ahí, para atrás, para adelante. Esto es de paciencia. Paciencia. Entonces, pone su audífono ahí, se distrae. Si siente que en algún momento no le estira más, déjela descansar. Sí. Porque la masa tiende, por el estrés, de los golpes, de las presiones. Viene de una costa con otra. Ajá, entonces usted la deja, la pone ahí, un trapito húmedo arriba, para que no se seque. Eso es importante, Kevin, ¿verdad? Sí. O yo, más diría la bolsa plática. Ah, exacto, la bolsa plática, usted la cierra y ahí no le entra aire y se mantiene húmeda. Y usted empieza con las demás. Mientras ella está ahí relajándose, esperando el siguiente masaje, para estirarse al grosor que usted necesita para hacer las empanadas. Bueno, aquí vemos cómo ya tenemos nuestra masa estiradita. Obviamente, es una forma así medio cómica, porque vamos a usar un cortador, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a usar, no es un cortador de empanadas, ni mucho menos un bol, el diámetro que usted quiera. O sea, si tiene algún tipo de anillo, cortadores, son mucho mejor, porque esto no tiene un borde filoso. Pero, como yo les dije, nada me va a detener para hacer mis empanadas, ¿eh? Ya la corté ahí. Claro, y algo que le estaba diciendo a él. Aquí, cuando usted estira su masa, usted nada más se fija cuál para usted es la parte más bonita, y usted deja la parte bonita por fuera, y la parte que no está más bonita por dentro, y chévere. Listo, ¿verdad? Entonces, aquí cortamos con cuidado. Acuérdense, ya estamos manejando, en mi caso, vidrio. Así que tengo que ser muy cuidadoso, porque quiero romper el vidrio y hacerme daño, ¿verdad? Entonces, esta masa la podemos volver a doblar y a estirar una vez más. No lo puede hacer infinitamente, porque después ya no va a funcionar. Pero, acuérdense que cuando usamos otra de la que hay acá, la une con esa. Ajá, la une con esa y le salen un par más. Y sale otra empanada, sí. Entonces, ¿cómo la vamos a rellenar? Bueno, aquí tenemos de los dos, porque tenemos lo que es el atún y tenemos queso también. Ah, en esta parte, después de cortar el atún, ¿no le das como una estiradita más, no? ¿La dejas así? No, ya, es que lo que pasa es que primero es que lo hago de esta forma. Ah, ok, tú tienes un molde. Hay unos moldes, sí, que venden que usted lo pone ahí, le da la vuelta y lo apriende. Me dices qué cantidad, más o menos. ¿Así está bien? ¿Un poquito más? Sí. ¿Ahí? Sí, ahí está. Ahí, vamos entonces a rellenar la otra. No, ya sé. Queso le ponemos ahí también, ahí vamos. Un pedacito, patada, uno. Ahí sale empalajador, perfecto. Entonces, lo que sale está. Porque ahí eso se derrite y queda rico. A mí me encanta, a mí me encanta. Vamos a doblar acá, presionamos ahí. Cuando son las de pollo, el pollo tiene que sacarle lo mayor posible. ¿El agua? Sí, porque empiezan a abrirse, así. O sea, que esté bien seco. Sí. Y también cuando la fríe, después le quema la lengua de todo ese juguito. Ese jugo caliente. Ven, como con el tenedor, vamos a ir presionando acá. ¿Tú las pullas para que no se rompan? ¿Así no? No, no. Como huevo y le repito, yo estoy acostumbrado a ver los moldes. Ajá. No, no, no. Me refiero a pullarla de aquí para que el vapor de la humedad no, ¿verdad? No, eso mismo. Ven, miren. Con un tenedor, sale bien. No pasa nada. Ahí está. Y aquí tenemos. Ahora la pintamos con huevo. ¿Usted la pintas con huevo? No, no, porque estaba para frito. Pintamos con huevo cuando va para el horno. Miren, estoy pensando en otra cosa ya. Usted la hace para eventos familiares. Hace en un tamaño más chiquito y los reparte. Oye, qué coquetería. ¿Ah? Miren, la verdad. ¿Tú las metes al frío antes de freírlas un poquito o las freírlas? Sí, como yo las hacía para vender, yo las congelaba. Las congelaba. Y las frías congeladas. Sí. El aceite tiene que estar súper caliente. Vamos a ir poniendo estas aquí y vamos a continuar con otra más para hacer. Porque aquí atrás en la cámara, ya tú estás viendo, está el Tony Sape esperando su tanda de empanada. El camarógrafo y todo. Todo, sí, sí, sí. Oye, interesante también en el canal de, en el TikTok, ver cómo remodelabas tu cocina. Cuéntame un poquito de eso. Sí. Dije que era, fue, hasta la, el hombre le da también ahí algo. De todo, de todo, sí. Porque lo que pasa que. ¿Por qué la remodelaste? Porque, por ejemplo, este es un lugar como una cocina bonita que da ganas de cocinar. La mía no da ganas ni de tomar agua. Era, dice, esa pared. Entonces yo, dice, ¿qué hago? Y me puse a buscar porque, como dice la gente, a veces hay almacenes. Que la gente dice, ay, no, pero ¿qué venderán ahí? Si usted busca bien, usted consigue cosas bonitas económicas. A buen precio. Entonces yo soy así, yo camino mil veces y a veces la gente dice, no, porque me van a, me van a perseguir. Creen que estoy, no sé. Dice, ¿usted qué está haciendo aquí? No, yo doy mis mil vueltas aunque pase eso y trato de conseguir lo mejorcito. Y la gente dice, oye, pero mira qué creativo. Y así, busco ideas. Y vean los, 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 los likes y las vistas que tiene el video. De la cocina. De solo arreglando la cocina. Entonces, ahí hay un mundo oportunidades. Él lo hace muy orgánicamente, no haces un libreto. Simplemente estás grabando lo que estás haciendo y le ha funcionado. Mucha gente dice que las redes sociales son malas, no son malas. Es uno cómo las utilice. Cómo las utilice, exactamente. Porque usted puede decidir subir contenido infertil que no da nada, no educa. Pero el contenido acá de Kevin es como una trayectoria de cómo él ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo. Pero imagínense esos videos en cinco años cuando él ya vaya a otro nivel. Le van a parecer como mal grabado y todo, porque ya va a estar en otro nivel seguramente. Claro, lo que pasa es hasta con los de las empanadas que yo hice a los inicios más o menos. Que todo el mundo, y que yo te conocí tiempo de pandemia y yo hice esos videos. Pero miren, si no hacen el primer video, esto es como montar bicicleta. La primera vez uno se cae, se raspa la rodilla, los codos, pero a medida que va continuando, ya va aprendiendo y dominando el instrumento. En este caso, las redes sociales, por más que usted vea o aprenda, si no lo hace, no lo va a perfeccionar. Lo mismo nos pasa cuando aprendemos idiomas. Además, queremos aprender inglés y vemos un montón de videos, pero cuando vamos al público, no lo hablamos porque todavía no nos sentimos que sabemos. Pero nunca vas a saber si no te equivocas, si no encuentras a esa persona que te corrija y te diga bien pronunciado, pero mal en el sentido de la oración. Entonces, es importante practicar y quitarte lo que tú dices, ese miedo de la pena de que dirá. Por ejemplo, antes yo detrás de cámaras decía eso, de que veo mis videos de antes, cómo yo hablaba y cómo hablo ahora. O sea, que antes era de que acompáñame a hacer este nacimiento serio y ahora hay que, hey, brother. Y ya uno poco a poco va como entrando en esa función. Y al final es simplemente un reflejo de lo que es él en realidad, de lo que somos todos en realidad. Tratar de ser de esa manera orgánicos y reales, auténticos. Auténticos, esa es la palabra, ser auténtico. Entonces, haga lo mismo usted y va a ver resultados, ¿no? Claro, sí, aquí ya llevamos cuatro empanajes. Miren, vamos acá. Este, repito, este no es el cortador indicado para esto, pero como yo no tengo el cortador y Kevin no trajo el suyo, pues no íbamos a dejar de hacer el programa para ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí nos las estamos... El comandante dijo de la mantequilla sin sal. Ajá. Si tiene con sal, use con sal. Use la sal y le pone menos al agua. Claro. Le pone menos sal al agua. Así que, ven, ahora vamos a usar esto. Aunque esto no se va a perder. Y voy a darle a la, esta que tenemos acá. ¿Esa la puedes estirar un poquito? Sí, esta está como... Ah, esta la vas a estirar un poco. Esta se puede estirar un poco más. Sí. Sí, aquí está un poco gruesa, tienes razón. Ya nuestro aceite está caliente, Kevin. Bueno, voy a subirlo un poquito más, está tibio. Voy a poner un poquito más. Vamos a cortar acá. Hay personas también que las hornean cuando es... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Se podrían hornear? Sí, ahí sí le pasan huevos. El huevito ahí, para que doren. Porque cuando son los eventos, 15 años, cosas así. Entonces, ahí... Hornear es como más rápido también. O sea, más cantidad y menos tiempo. En el mismo tiempo. Duran más tiempo, digamos. Ok. Porque así, fritas, se pueden poner frías más rápido. Sí. Y este es un buen negocio. La inversión no es tan alta. Aquí el problema es... El tiempo. El tiempo, sí, que hay que sacarle a esto. Pero querer es poder. Querer es poder. Lo hice, no sé, como cinco meses y... Y con eso llevaste sustento a la familia en tiempos difíciles de pandemia. Lo que hice fue construir. No, gracias a Dios, mi papá trabajaba todavía. Ok. Sí, yo lo que hice fue que construí. Entonces, cuando ya después... Usaste ese dinero para construir. Sí. Ah, ok. O sea que tu casa está hecha de empanadas. Sí, pues. Ya lo demás... Ya lo peinó. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno escuchar... Las remodelaciones. Escuchar eso. De verdad que sí. Inspirador la historia de Kevin como un muchacho muy, muy joven. Ha emprendido con esta tecnología, estas herramientas que se tienen hoy. Hay que ser más agradecidos con la vida, no estar quejándose del país en el que naciste, de la provincia en la que naciste, en la condición en la que naciste, sino más bien agradecer que tienes herramientas para salir de esas, digamos, vicisitudes que nadie las escoge, sino que pasan. Pero si ves bien, escuchas bien, hablas bien, tienes tus extremidades, puedes leer, puedes aprender, que eso es una de las cosas más importantes que caracteriza a la humanidad, aprender. Nosotros aprendemos. Si tienen esas cosas, el límite es uno mismo. Entonces, aprendamos de estos ejemplos, salgamos a generar riquezas con las herramientas que tenemos. Y las que no tenemos, las podemos aprender para luego conseguirlas. Por ejemplo, dice, sueñe, sueña pero no te quedes dormido. Y es verdad porque hay personas que me verán, dice, yo quisiera así como él, pero si no lo hace con lo que tiene. Así es, así es. Sueñe pero no se quede dormido. Me gustó eso. Porque a veces, y me pasa, quiero muchas cosas, muchas cosas, pero se quedan ahí y no las desarrollamos por temores. Vámonos a un cambio comercial y ya cuando estemos de vuelta, vamos a llevarlas ya. Nuestro aceite debe estar caliente y la parte más importante, degustarlas. Pronto regresamos. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Estamos de vuelta. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los 8 envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Bueno, ya estamos de regreso y aquí ya me tienen B friendo. Recuerde siempre el aceite 350, no más de ahí, porque puede tener un accidente. Y también, recordando que estas empanadas, por lo general, las freímos congeladas. Y si el aceite está muy caliente y la empanada está congelada, pueden llegar hasta estallar procurándole quemaduras con aceite. Entonces, es mejor subirla que agregarla cuando está caliente. Qué bien, entonces, ¿por qué te gustan más fritas que horneadas? Bueno, en realidad la rapidez. La rapidez, totalmente, sí, es súper rápido. Miren, la acabamos de tirar y ya va para afuera. Porque cuando la horneas tienes que, con una brochita, le pasa la clara de huevo. Miren, ya estas tenemos listas. Para que no se pegue y todo eso, entonces es como más trabajo. Más trabajo, sí. Miren, ahí ya tenemos esas listas. Es súper rápido. Ahorita vamos a agregar en el aceite, como le digo, 350, hasta 325 está bien. ¿Ven? Y vamos a ir agregándolas acá. Siempre procurando que el aceite no esté tan caliente. Ese burbujeo que ven es suficiente. Pero a veces tendemos a pensar que entre más, sea más profuso el burbujeo, está friendo mejor. No necesariamente. Y este tipo de masa de empanada es súper rápida. El contenido está cocido. No hay nada como que aquí no hay pollo ni carne cruda adentro. Así que no es que usted está cocinando. En verdad lo que está es transformando esa masa de empanada en un producto comestible, crocante y también con sabor. Pero no es que va a tener esto aquí media hora. Miren cómo de una vez flotan. Y ahí entonces cuando flotan, usted le da la vueltecita. ¡Bum! Para que también agarre algo en la superficie del aceite más caliente. Y quedan bien chéveres así cuando quedan doraditas. Miren. Y crocante. Queremos una empanada crocante. Y esto es lo que estamos buscando. Como pueden ver, ya el aceite no está burbujeando intensamente. Eso quiere decir que está en muy, muy buena temperatura. Súper rápido. Esto es dos minutos para afuera. Un platito que tengo por acá para ir sacándolas. Ya. Estas son las famosas empanadas caseras. Ay, ay, ay. Todo el mundo quería saber. De Kevin. Ahí está. ¿Cómo se hacían? Fácil, sencillas y divertidas. ¿Ven? Ya te digo, aquí el límite de la imaginación. Imagínese todos los rellenos que puede ponerle. Claro, de lo que usted quiera. Ah, de piña. Yo nunca había escuchado. Y unas clientas ahí que, ¿me puedes hacer una de piña? Que todas esas cosas. Y bueno, en mis redes sociales aparezco como Kevin Urriola. Donde usted me busca, ahí aparece Kevin Urriola en Instagram, TikTok. Todo es Kevin Urriola. Kevin Urriola, sí. Qué bien, qué bien. Qué bien que no tenga números ni guiones. Ni ese montón de cosas. Que a veces para buscar algo, influencia chuleta. No, no. Qué lío. Lo mío es sencillo. Y como les digo, yo hago los peinados, las decoraciones. Usted entra a la página ahí y ve la variedad de cosas que hago. Miren ahí. Súper fácil. Aquí todavía nos quedó algo de relleno. Por ahí vamos a seguir haciendo con los recortes. Pero, ven, pasamos de... O si usted ya se aburrió a hacerlo, también lo pone ahí al ladito del plato. Se lo come con una cuchara. También, válido. Ocupa su pan. Pero, importante seguir a Kevin en las redes. Apoyar su contenido. Escribirle. Preguntarle consejos. Pero la parte positiva de emprendimiento, de persona que está luchando por mejorar sus condiciones, la de su familia y la de su entorno económico en su área, en su barrio, en su país. Si todos hiciéramos cosas como esta, tendríamos una mejor sociedad. Kevin, quiero que aproveches las cámaras ahí para que saludes a esos miles de seguidores que ya tienes en redes y los nuevos que estás adquiriendo acá en la televisión. Bueno, ante mano, agradecerle, de verdad, por la invitación, que es un espacio bien chévere, me ha gustado. Y hola, Che, donde está mi gente que siempre me apoya, que me ve todo eso. Las personas que apenas me están conociendo, ya como él lo mencionó, un muchacho así emprendedor que siempre está subiendo videos así como de motivación, superación, mi casa, mi trabajo. A la gente le encanta ver eso. Y pues nada, me buscan por allá a Kevin Urriola. Bueno, ya saben, vieron aquí a Kevin Urriola en la cocina más picante. La cocina de Che. Bueno, ha llegado el momento de probar, Kevin. Vamos a ver si esto pasa a la prueba. Crocante. El queso. Se derrite a la perfección, sí. Y son empanadas de verdad, no di qué, pero esto que tiene, ¿no? Ahí viene bien rellenita. Oye. Para Semana Santa, empanadita de tuna. Es que para todo el tiempo, ese es un desayuno rápido. Y de verdad, las tiene en su casa congeladita. Sí. En el desayuno a puro los pelados para la escuela. Pan, pan, dos minutos. Y ya tenemos un buen desayuno, ¿eh? Esto está muy bueno. La verdad, ya saben. Ese es el problema cuando probamos en televisión. Es de mala educación hablar con la boca llena, pero ¿cómo hago? Gracias, Kevin. Ha sido un honor cocinar contigo. Y bueno, lo vieron aquí en la cocina más picante, la cocina de ají. Chef. Chao. Compra, canjea y ordena tu cocina. Colecciona los ocho envases MasterChef con Super 99. De que te conviene, te conviene. Presento. ¡Suscríbete al canal!